48, 458, 459, estos son los momentos en que quiero ser un 5 Oye este muchacho, este muchacho como aprovecha Ya, me lo hicieron los ojos rojos me dice A ver Eric, véngase porque nos estamos yendo muy atrás, ven para acá Venga para acá, no te me vayas querida, ven por acá Tú has dicho que eres periodista, eres reportera ¿Cómo le harías una entrevista a Eric Sabater si tuvieras que hacérsela como si él fuera una estrella de cine? Y lo encuentras en la calle, o sea es de casualidad, estás en la calle y lo encuentras Y tienes que sacar la nota de tu vida, de tu vida a Eric Sabater Tú vienes corriendo de allá, te doy mi micro Como toda una pelota Allí llega Eric Sabater una estrella, por la pasarela Está caminando, está caminando Los periodistas, los echan, los periodistas Ahí está una reportera, se le acerca Eric, necesito una nota tuya, por favor te lo pido Pero, ¿de qué quieres saber de mí? Todo ¿Todo? Todo, todo Ok Vamos a hacer la nota Exactamente, ¿para qué televisora, qué programa? En este momento América Televisión América Para América, para América Televisión Ok, ¿qué quieres saber preciosa? Mira, la verdad es que me gustaría saber hace cuándo estás haciendo esto, primero en principal No Ya tengo 10 años promedio Bien ¿Te gustaría que viajamos juntos? ¿Que viajemos juntos de una vez? Claro que sí, vámonos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a acabar con esta entrevista, por favor Había que cortar Yo no sé, esta chica, esta chica dice que va a hacer una entrevista La nota suya y ella quiere sacarle un viaje al muchacho Más bien, voy a implementarlo en mi vista No tengo ningún problema Antes que terminemos, Eric, solamente te quiero decir algo importante Norita, si tú lo dices ahorita en pantalla, lo que me has dicho a mí Que él, que perdón, que la chica, la rubia, sí es el gusto de Eric Estos son sus gustos ¿Digo eso? Me movió la cabeza y me dijo, le digo, ese es su gusto ¿Segura? ¿Segura? ¿Sí o no? Ahí está, ahí está Vamos por el camino correcto, entonces Ahí está, bueno, vamos con la última La última, entonces Ah, pero todavía hay más A ver Por favor, por favor Ahí está Llega una peruana power, mi querida cariñosa Cariñosa, hospitalaria Ella no es Jennifer López Es el dorado, es el dorado, me hace familiar Se me hace familiar el dorado Aguanta, aguanta ¿Qué pasó? Por favor, dilo ahí, ahí está, ahí está Pero ya me dijo, mami, ¿qué fue? Ya le dijo, mami, ya de frente, ¿ah? De frente Está bien, está bien, mi amor, así me gusta Por acá, Carlos, mándamela por acá Demuestre usted, demuestre usted Mándamela por acá, por favor, que venga Mírala, todas las lentejuelas Ella brilla hoy día, ella brilla Pero así como brillas con tu vestido Tienes que brillar frente a Eric Sabater Tienes que hacer que deselle Una cumbia quiero yo, por favor, señor director Para esta muchacha Y rica cumbia, con sabor El Eric baila todo Eric es así A todo le entra, a todo le va Todo, todo Él la chocolatea, con rico y sabor Ella sí la maneja Ella sí tiene ritmo Tiene swing, Carlota Vámonos, vete conmigo Oye, pero esta chica sí la tiene bien clara Esta chica vino Frente Y con ganas Listo, stop Stop, por favor Que pasen las cinco aspirantes por aquí Por acá, por acá Ven aquí, vente acá a mi costado Las cinco chuchitos por unos segundos, ya Por favor, las cinco guapísimas chicas Que tenemos para el día de hoy por aquí Doña Nora Mira, si le ponemos un número Uno, dos, tres, cuatro y cinco Al final la rubia De estas cinco ¿Cuál sería su favorita como nuera? Después le preguntamos a Eric A usted ¿Qué le parece? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos, te gusta Qué rico ¿Cuál es dos? Le gusta dos Que nos diga cuáles dos Las dos últimas Las dos últimas La peruana y la rubia Está bien, está bien Está bien Perfecto Señor, no le puede decir eso a su hijo Porque se lo toma a pecho Un ratito, un ratito, un ratito Por favor, Norita Tus favoritas entonces A la final le vendrían a ser La cuarta y la quinta, ¿verdad? Estamos claros Cuarta y quinta A ver, vamos a ver ahora Si coinciden los gustos de Doña Nora Con los de Eric Eric, a ver, chicas Ustedes cinco, cierran los ojitos Con confianza, no se preocupen Nada malo va a pasar Eric se va a acercar Y le va a dar un besito en la mejilla Cierra los ojos, por favor, mi reina A su favorita A ver si coincidimos En la mejilla Bueno, donde quieras En la mejilla No creo que se moleste A la que me gustaron o a una sola Tu preferida La que sientes tú que es para ti Tu favorita O a tus dos favoritas Para ver si coinciden con tu madre Lo que pasa es que en realidad Yo creo que también tiene que ver algo mucho De cómo te conoces con la persona Solamente la he visto físicamente Pero siempre hay una primera impresión Entonces, a base de esa primera impresión Escoge a dos A mí me agradaron dos Ya, dos besitos ¿En dónde le doy un besito? Donde tú quieras No creo que se molesten Tú sigue nomás Yo ahora no Tú dale nomás Allí está Sabater Tensión en el estudio Oye, ese fue el besito de media luna Ellas son las dos ¿Podemos repetir esos besos? Ahora, te digo la verdad Las dos son súper guapas Son totalmente diferentes Pero cada una tiene su esencia Entonces, me gustaría en algún momento Poder conocerlas más allá Del programa Porque personalmente Aquí no se puede hacer Chicas, las tres, por favor Síganme Para hacer modelaje Pero en la calle Oye, pero me encanta Muchísimas gracias, chicas Por estar con nosotros Me encanta Porque han coincidido Perfectamente los gustos De doña Nora Con los de Erick Sabater Y finalmente quedaron Estas preciosas chicas Una argentina Una peruana Periodista Y ingeniera civil Ingeniera civil Profesionales Doña Norita Importante también, ¿no? Importante A ver Queremos también saber Obviamente Qué cosa es lo que sienten Ellas por Erick ¿Qué van a sentir tan rápido? Con 10 segundos O sea Con solamente 10 segundos Bien cerquita, por favor Carita con carita Los dos Perú-Argentina Tú tienes que decirle Qué es lo que sientes por él Venga cerca ahí Siento muchas ganas De conocerte Me encanta tu carita Me gusta Como eres Tu sensualidad ¿Podemos hacer Un buen conjunto? Un conjunto Claro que sí Yaxi Ella es Yaxi Ahora nos toca Con la rubia Julieta, ¿verdad? ¿Cómo te han tocado? ¿Cómo te gusta que te toque? Vente conmigo mi reina Muchas gracias Ahora sí Te voy a dejar el micro Para que obviamente Muy tierna Tienes 10 segundos Para decirle lo que sientes Primero antes que sentimientos Obviamente es todo un conjunto De muchas cosas Un conjunto Ya te dije Sonrisa me encanta Tu personalidad me gusta mucho Como eres muchísimo Y me gustaría conocerte mucho más Me vas a conocer Tranquila Oh Muy bien Vengan por aquí Quiero que nos pongamos Un poquito más adelante Porque ya casi nos vamos del set Vamos chicas Por favor Erick tú al medio Y una chica A cada lado de Erick Por favor Ahí estamos bien A ver Música de suspenso Y de tensión Lo que tienes que hacer Erick Es lo siguiente Como tú me has dicho Doña Norita Venga por acá conmigo también Porque usted es muy importante en esto Como Erick nos ha dicho Que es importante conocer Que solamente las ha visto Entonces Te vamos a complacer Claro Y vas a salir en una cita especial Con las dos Con las dos Para que las puedas conocer bien Como tú has dicho que necesitas Y luego Vas a regresar La siguiente semana al programa Y aquí En vivo Vas a elegir a tu favorita Muchísimas gracias Doña Norita Por estar con nosotros Sabemos que hoy Se va de viaje Regresa a su país Muchísimas gracias Y como siempre Siempre será bienvenida acá Gracias por compartir Con nosotros Erick ¿Tú tienes que acompañar a mamita? Algo que quiero decir Claro, claro que sí Y me encantaría decirle A mi mamá Que la amo muchísimo Es la luz de mis ojos Es la persona que siempre Me da el motor Para seguir adelante A todas las chicas que vinieron Al público peruano Por recibir a mi mamá Y demostrarle tanto cariño Para mí es lo más lindo Sentir el cariño De la gente en la calle Y que le digan tantas cosas Lindas a mi mamá Acércate a ella Acércate a tu mami No, ella es todo Ella es el último día No, no es el último día Yo creo que Más que todo Tuve la oportunidad De compartir estos días con ella Dormir con ella A consentirla Y yo creo que Todas las personas Que tienen su madre Cerca o la tienen Un poco retirada Aprovechen a su mamá Que la amen Exacto Y el mundo da muchas vueltas ¿Sabes por qué? Antes ella me cuidaba Me consentía Me cuidaba que me cayera Y todo Y ahora Yo siento como si fuera Gracias a nosotros Y así es Muy bien Muchas gracias Erick Sabater Lindo que esté con nosotros Pero tenemos más Ricardo Rico plato en estrés Mi querida Maju Y quiero decirte Que hablando de comida Hoy estará Paloma Sorprendiendo a su suegra Aquí está en la cocina Con Carlota Y le va a cocinar A Doña Alejandra Dice un cevichito Un lomo saltado Con sus picaros Que rico Y ahí está con Miguelito El chef más joven De nuestro país Además premiado En el extranjero ¿Qué tal Maju? ¿Te gusta la idea o no? Maju Maju ¿Qué pasó con Maju? Maju 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 Oye ¿Dónde está? Maju Oye ¿Quién ha amarrado a Maju? Esa ha sido Carlota Que es la envidiosa Dime quién está saliendo ¡No! ¡Michi el suifel! No puedo creerlo Es la Michi Muchas gracias Por haberme cubrido Todo este rato Disculpen la demora ¿Maju? Oye No, no, no Lo que pasa es que Maju Tuvo un pequeño inconveniente No, inconveniente Ya se va a lo enterado Pero después Después te lo voy a contar Después del corte comercial Un ratito vas a saber Todo lo que estoy a decir ¡Mira, la se ha amarrado! ¡Ah, Kiko! Yo la voy a amar ¡Ese está riquísimo! Vámonos a amarrarte ¡Vámonos a amarrarte! ¡Pero tú lo has amarrado! ¡Y se la ha amarrado! ¿Pero cómo? ¿Qué vas a explicar? ¡Vamos a salvarla! En boca de todos Más adelante Evelyn Pela Se habría declarado culpable Y en breve tendremos Comunicación exclusiva Con nuestro reportero En Miami Quien nos contará Los detalles de este Polémico y escandaloso caso Pero antes Michelle Soifer Conductora ¡Ay, sí! Suena raro ¡Adelante, Michelle! Si amarras a una persona cualquiera Lo que pasa es que dos solos No podíamos brillar en un mismo cielo Por eso es que, Maju, de verdad Tú necesitas unas vacaciones Un relajo Entonces yo me ofrecí Aparte me dijeron Porque Palomita iba a cocinar hoy Así que vine preparada No desayuné No comí nada Y vine lista Porque Palomita quiere sorprender a su suegra ¡Michi! Quiere encantar con su sazón Palomita Bueno, yo me he preparado muchísimo No sé cocinar Pero quiero preparar unos platos peruanos Para que mi suegra esté contenta conmigo No te preocupes Que Miguelito te va a ayudar Así que vamos a comentar El ceviche Miguelito Una entradita muy rica para nosotros ¿Cómo se prepara el ceviche? A ver Nosotros lo que queremos hacer primero A ver si está a gusto ¿No, Ale? ¿Te gusta el ceviche? Me encanta Y te voy a aclarar una cosa, Palomita Uy, 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 uy ¿Qué pasó? Yo te quiero mucho Los divinas, te adoro Pero Si no sabes cocinar Uy, la arrochada Mirá que mi hijo de buen comer Está acostumbrado Párate en el medio, Michi Párate en el medio Esto va a terminar mal Uy, ¿ahora qué está? Mirá con Miguelito, ayúdame Escúchame, tú tienes a Miguelito al lado Sí Ya sabes, tú sabes Por ahí hay que Miguelito es bravo No te preocupes No te preocupes Aquí está todo sob control Yo me preparo Así que a poner en el medio Miguelito al rescate Vamos ¡Está, Miguelito al rescate! ¡Ponitísimo ceviche! Miguelito, ayúdame Aquí tenemos el pescadito Ya dale, sóplame, sóplame La sal Muevo, muevo Muevo, muevo Muevo, qué rico ¿Qué más? Tienes que hacerlo tú Espera tú un ratito No, yo, yo, tranquilo Tienes que hacerlo tú Dale, dale Él te da los ingredientes Un poco Y aquí un poquito de ajo, ¿no? Qué rico Ajo Muevelo Muevelo Vuelvo Muevelo Ahora, sumito de limón ¿Todo? ¿Echo todo? No, menos, menos Un poco Un poco Un poquito Un poquito Miguelito, por favor Yo quiero que mi suegra esté contenta Tiene atención ¿Puedo me dar la necesidad? Tiene atención Ya Ay, estoy nerviosa Un poquito de Ajicito Ay, ¿te gusta el ají o no? No, un poquito Un poquito, un poquito Si nos gusta Un poquito de ají ¿Qué más? A ver, muevelo Muevo, muevo Muevelo, muevelo Qué sabroso Muevelo, muevelo ¿Cómo lo haces? A ver, échale Con la mano Ajá Mi manito está limpio A ver, Alejandrita ¿Va quedando o no va quedando? Ahí ¿Cómo lo ves? Va quedando Ahora lo tengo que probar Ah, obvio Ya, ya está Vamos a hacer La cebollita Pero, ¿qué falta? La cebollita Cebollón, cebollón Cebollón Un cebollón Un poco nomás Ya está Ahí está Muevelo, muevelo Qué rico Muevelo, muevelo Vamos, Ogrita Ahora Vamos, Ogrita La otra va a vivir Ahí está Dale, ahora Y ahora A ver Que no sepas diservir Hijita Paloma ya pues Hecho por Paloma Caramba Ahí está Todo, todo, todo Todo, todo Sirve todo Que somos varios Ya, listo, listo Listo Echelita El tenedor está ahí Para que pruebe Ahí está Échale todo el limón Palomita Échale todo el limón Todo lo que hay ahí Todo, échale Ya, ya, espera un ratito Todo el limón Muevelo Así, claro Qué rico Ahora sí, señores Silencio total Silencio total Un momento Silencio total Me anima, me arriesga Lo más importante Que lo he hecho con amor Vamos, dale A ver si te gusta Me pasé en la sal En el ajo Regresa tu cuello Regresa tu cuello Riquísimo ¡No! ¡Palomita! 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 Bueno, pero en breve Vamos a flamear Un lomito saltado ¡Rico! Este sí creo que yo Lo voy a presentar Lo voy a probar Pero antes Vamos a conocer La historia de Miguelito El chef más joven Del Perú Y ha sido premiado En Estados Unidos Así es su historia Vamos a conocer Vamos, vamos, vamos Con tan solo 12 años Miguelito Huamán Es el orgullo Para muchos peruanos Y aunque usted No lo crea Él Ya es Chef y de los bravos Desde su barrio En San Martín de Porres Ha llevado La gastronomía peruana A los paladares Más exigente En los Estados Unidos Logrando ser Condecorado Por la OEA Como el chef Más joven del Perú Batiendo el récord De preparar el ceviche Más rápido del mundo Sus padres Don Ángel Huamán Y Doña Liliana Cacha También son cocineros De profesión Le inculcaron Desde los 5 años Todos los secretos De la gastronomía peruana A mi hijo le decía Que si quería preparar Lo que es La cocina La comida Tiene que hacerlo Con mucho amor Pero aquí la pregunta Del millón Cae así Por sí sola ¿Quién cocina mejor? Pregúntele a él mejor ¿Quién cocina mejor? Sinceramente ¿De los dos? Yo ¿Tú? ¿De verdad? No, yo Una de las pasiones De Miguelito Es tocar guitarra En su cuarto Lugar donde guarda Celosamente imágenes De sus ídolos De sus ídolos a seguir Entre cocineros Y cantantes Y te han hecho Los diarios Te hacen notas ¿No? Completas Página entera A la gente Le gusta mi cevichito ¿Te consideras Un buen maestro cevichero? Bueno, sí ¿Te sale bien El ceviche? Sí ¿Te Transit? ¿Te ���? Y ¿No? ¡Gracias!